Las obras de la cúpula del Museo Ferroviario ya comenzó su etapa final y hay un 80% de avance de este proyecto cultural que comenzó el año 2010. El Ceremi de Obras Públicas ya anunció que este proyecto será traspasado al municipio de Temuco en septiembre de este año. Hoy día tenemos un 80% de avance de las obras, esperamos de aquí a unos dos o tres meses máximo de tener terminadas estas obras y entregarlo a la Municipalidad de Temuco quien va a administrar esta mega obra y de manera que esperamos que para las fiestas patrias tengamos ya este espacio público abierto a la comunidad. Una infraestructura que tendrá alta tecnología y que contará con espacios culturales como un mismo anfiteatro. La idea es que la comunidad también pueda conocer la historia del Museo Ferroviario. Son obras de primer nivel, es una cúpula con tecnología de punta, iluminación LED, tenemos sistema de eficiencia energética, va a haber un anfiteatro que está ya bastante avanzado con butacas espectacularmente, el primer nivel estamos haciendo nuevas boleterías y salón de exposiciones, baños públicos, estacionamiento. Millonaria inversión que ya está en desarrollo y que estaría finalizada en los primeros días del segundo semestre de este año. Son más de 6.000 millones de pesos. Una tremenda inversión para la región de la Araucanía, pero creemos que lo merece. En Temuco faltan espacios de esparcimiento, faltan espacios culturales atractivos a la comunidad y esto va a ser un espacio, como digo, interesante para los turistas, también para la gente, para los estudiantes, para que puedan conocer la historia del ferrocarril. Espera que este viernes el ministro de Obras Públicas visite la Araucanía y aproveche de hacer una inspección a este espacio que está en plena construcción y que en pocos meses más la comunidad también podrá disfrutar, ya que se espera poder lograr que la denominada Casa de Máquina reviva culturalmente el patrimonio de nuestra ciudad.